Hola amigos, ¿cómo están? Les tengo una sorpresa porque me voy a convertir en alguien muy especial. Hola amigos, esta vez seré yo quien cumpla sus deseos de los gladiadores, así que acompáñenme, vamos a ver qué es lo que ellos desean. Me da mucha curiosidad saber qué es lo que desean, pero aquí estoy yo para poder cumplírselos. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Solo? ¿Cómo? ¿Necesitas compañía? Venga, le voy a cumplir sus deseos, soy su compañía. ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo? Ser campeón de calle 7. ¿El segundo? Que no les falte nada a mi familia. ¿Y el tercero? Un beso de Tati en la familia. Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. ¿Quieres repetir el beso este? ¿Cómo fue? Es un deseo, no son tres besos. No, ya no le puedo cumplir el deseo a ese chico, ya me tuvo la... Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿y qué hacen? Nada, sentado y charlando. De la vida, Néstor. Bueno, ya. Yo vengo a darles una propuesta. Yo les voy a cumplir tres deseos. Vamos a empezar con Marmolejo, ¿ya? Me tiene que decir tres deseos. ¿El primero? ¿De mí, para mí o en general? Claro, para vos lo que desees, ya sea material, luego para tu familia y algo que desees ya mismo. Yo creo que lo primero sería el campeonato de esta temporada. Que tenga paz, tranquilidad. Es muy nerviosa esta chica. Paz, tranquilidad. ¿En el equipo? Claro, en el equipo, pues que haya más unión del equipo amarillo. Pero si lo hay, ¿o quién desuene el equipo amarillo? No, pues a veces uno se enoja y después los otros se ponen mal, entonces no hay comunicación, no hay diálogo. Lo está diciendo usted por lo que la trataron cuando se olvidó su casco, ¿no? Ayer quiero tener un auto. Un auto. Pero un auto rosado, bonito. Un auto pink. Ajá, un auto pink. El primer deseo es que mi hijo estén sanos, nunca le falte nada. Perfecto, el segundo. El campeonato del intento 444. No puede ser ya la vencida. No sé, pero el de aquí igual está. ¿No? ¿No lo va a dejar, no? No la va a tener ya. Bueno, eso está un poquito difícil ya. ¿Y el tercero? El tercero... Que a todas las personas que amo y quiero, no le falte nada. Ya, mi auto, mi casa y salud. Y amor. Ay, ay, qué bien. ¿Estás soltera? ¿Y qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero y tienes marido? Estoy en un momento muy educado. ¿Y esto? Hace poco. Hace mucho. ¿Cuánto? Una novia. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Qué campeón del set? Muy bien, ya este es uno. ¿El segundo? Que yo no tenga hijos hasta antes de los 34 años. Eso no sé si se lo voy a poder cumplir, digamos. Tengo que estar detrás de ahí, de usted cuidándolo. ¿Qué? 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 ¿Qué?